Alrededor de 150 personas han participado en la octava edición del Encuentro de Nervenses por el Mundo, celebrado en el Parque Municipal Sor Modesta de Nerva. Este evento se ha convertido de un tiempo acá en el pórtico de las fiestas de San Bartolomé, que disfrutan emigrantes procedentes de distintos lugares, desde Argentina hasta Alemania, pasando por dos regiones de España a las que se fueron cientos de familia, el País Vasco y, sobre todo, Cataluña. El encuentro en el que han colaborado la Concejalía de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Nerva y la Diputación de Huelva ha vuelto a ser una realidad gracias a la iniciativa surgida en el seno del grupo de Facebook Nervenses por el Mundo, del que forman parte 6.206 personas, muchas más de los habitantes con los que cuenta hoy en día la localidad minera. El grupo de Facebook cumplirá el próximo 14 de octubre 10 años desde que lo creara Juan Carlos Domínguez Cerrato. La efeméride coincide este año con la celebración del encuentro de Nervenses por el Mundo en Barcelona y ya están pensando en preparar algo especial para la ocasión. Creo que la gente que participa en ese grupo, Nervenses por el Mundo, merece que se le haga algo en su pueblo y creemos que la mejor fecha es pues esto, justo antes de comenzar la fiesta de San Bartolomé. Y deseando que sea un encuentro muy agradable, que la gente volvamos a saludarnos, a recordar historias y comentar lo que nos parezca y pasarlo lo mejor posible. Sí, Dalio tiene esa característica, es el que viene de más lejos cuando viene, es el que viene de más lejos. Sí, él viene de Rosario, de Argentina y ya es como alguien de aquí del pueblo, porque viene dos veces mínimo al año y se lo pasa estupendamente. Yo estoy con él prácticamente todas las mañanas y es un placer contar con una persona tan extraordinaria entre nosotros que se fue de aquí con cinco años y siempre allí tuvo a su madre como referente de Nerva y el ansia de volver a su pueblo y aquí es uno más, desde luego, por donde quiera que pasa lo conoce todo el mundo, es amigo de toda la gente y ya te digo, es un auténtico lujo. Cataluña es nuestra segunda casa, es mi ojito derecho dentro de Nervenses por el Mundo porque, bueno, tú lo has vivido, como es a ti la cosa. La intensidad con la que lo viven. Además, este año tenemos que prepararnos concienzudamente porque, si no me equivoco, el Encuentro de Nervenses por el Mundo en Barcelona este año es exactamente el mismo día del décimo aniversario del grupo, el 14 de octubre. Y vamos a ver si hacemos alguna sorpresa desde Nerva y podemos llevar ahí una buena representación. Y ya somos 6.216. Bueno, ya hace tiempo que ha adelantado este pueblo, el número de habitantes. Ya hace tiempo, ya hace tiempo, que en su momento fue un objetivo, pero ya se cumplió y lo que importa es que la gente se sienta a gusto dentro, que comparta lo que quiera, como ya os dije el otro día en la entrevista, y cada vez que tengo oportunidad de expresarlo es un grupo que se mueve por sí mismo, que la gente escribe lo que le parece, poner las fotografías que le gustan y se interacciona y ya está, con naturalidad. Bueno, lo de hoy es una cena, en fin, en plan tranquilito, ¿no?, en la que se homenajerá. Me imagino también, como todos los años, algún Nervenses por el mundo. No sé si os tenéis ya pensado si me puedes adelantar algo o todavía no lo habéis elegido. Hay uno que lo elige los comensales, entonces ese no se sabe. Y el otro sí, ¿no? El otro no lo puedes adelantar. No, no te lo puedo adelantar, no te lo puedo adelantar porque no está decidido en este momento todavía, hemos tenido tantas cosas que hacer y ha habido algunas ideas hasta mediodía, que no me he podido reunir con el grupo de personas con el que organizamos el encuentro. Creo que no va a haber problema con lo que al final les voy a proponer y será del agrado de la gente. Seguramente recaerá en una persona muy participativa, que viene desde donde se encuentra todos los años y no solamente a este, sino también al de Barcelona. Puede que le guste a la gente, estoy seguro, y cada año se lo haremos a una persona significativa y querida por todos. Y aprovecho la ocasión, una vez más, delante de las cámaras, para recordar a los que no están. Porque si todo es cierto, son motivos de alegría, también hay un momento para el recuerdo, para la tristeza de aquellos que se fueron antes de tiempo. Entonces, Antonio Carrión Chipi siempre estará con nosotros, Toni Camacho también, Manolo Redondo y este año Pedro Murto, que también venía a todos los encuentros. Bueno, si se me olvida alguien que me perdone, pero quiero mandarle un abrazo a ti donde se encuentren, de parte de todos los grupos en el Bencheprogram. Pero al final, ¿cuánto habéis sido? 148. ¡Maya! Récord, una vez más. ¿Sí? ¿El que más ha tenido? Sí. ¿De las ediciones? Cada año un poquito más. ¡Qué bien! Sí. Además, no podemos salirnos del recinto que hemos dicho, bueno, caben todavía un par de mesas. Pues el año que viene, si volvemos con esta experiencia, lo superaremos. Y ya está. Decía el alcalde que es el pórtico, que se ha convertido esto en el pórtico de las fiestas de San Bartolomé. Y es que es así desde hace años ya, ¿no? La verdad que a nosotros nos gustaría arrimarnos un poquito más la fiesta, pero como ya se está haciendo tradición que enero se celebre la fiesta del pescadito freito la noche antes y tal, bueno, pues no queremos tampoco invadir esos eventos, pero lo que a mí me gustaría es terminar yendo a la diana. ¿De aquí a la diana? Claro, claro, pero de momento no puede ser. Por lo menos llevan ya el pañuelito de gentileza de la Concedería de Festejo, que es el que se va a repartir a los participantes de las diana de San Bartolomé. Y también agradezco la colaboración de, aparte del atuntamiento, que nos regala la tarta de celebración y colabora la Concedería de Festejo con el DJ para que nos acompañe musicalmente. Y los mosaicos que le regalamos a las personas homenajeadas, Diputación, pues también ya este año pasado, que fue muy espléndida su colaboración, pues este año también nos ha regalado unas bolsitas con algunos mosaicos relativos a la provincia. Y nada, todo es de agradecer. Juan Carlos, terminamos con un mensaje, si te parece, a todos esos nervenses por el mundo que no han podido estar aquí, pero que nos van a ver por la tele y os van a escuchar por la radio. Pues deciros a todos que esto es un rinconcito pequeño de todo lo que somos y que desde luego está ahí en nuestro pensamiento, en nuestro corazón y que ojalá los que todavía no se han podido venir nunca, que se acerquen un año de estos para compartir un encuentro de nervenses por el mundo y desearos salud y que otro año sea. Por lo pronto al encuentro celebrado en Tierra Minera ha acudido una nutrida representación de emigrantes afincados en Cataluña, como Andrea Celindia o Manoli, que viven con intensidad, el que se celebra en Barcelona cada otoño, y no se pierden una edición del que se hace en agosto en su tierra natal. Como siempre, los nervios se ponen en el estómago, esta mañana me levanté mal allá con la tensión un poco baja, sería de los nervios, deseando que llegara hoy hasta aquí con toda mi gente. Es un día que se vive con mucha intensidad, ¿verdad? En Barcelona me dicen que mucho más que aquí, con mucho más que aquí. Hace un año que estuviste, porque allí no es que sea mejor ni peor, sino que lo vivimos desde lejos, sentimos el paso doble desde lejos. ¿Habéis entrado en el parque municipal ritmo del paso doble de Nerven? Vaya. ¿Se puede pedir algo más? No, no, no. ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Bailarlo? Sí, sí. ¿Cómo vives tú? Yo, uy, madre mía. Yo me fui hace 52 años y cada vez que volvemos, pues cada vez que vemos el malacate, hacer la foto y decir, ya estamos aquí. ¿Y volváis cada verano cuando volvéis? Sí, de momento, cada verano, hace 10 años que estamos viniendo. Hacía 20 que no veníamos. ¡Qué bárbaro! ¿Sí? Antes de esos 10, ¿no? Sí, sí, por otras cosas y ahora ya hace 10 años que estamos viniendo. ¿Y qué tal? ¿Y cómo es el reencuentro con el pueblo, con su gente, con… no sé, ¿cómo es? A mí me gusta, a mí me gusta. Yo soy muy parlanchina, por eso. Entonces, encontrarme con toda la gente, ¡buah! Es una pasada, sí. Bueno, y tú, imagino que igual. Bueno, sí, igual, ya está. Hay cortos, yo no hablo mucho. Bueno, pero ¿hacía tiempo que venías a Nerva o sueles venir cada año? Vengo cada año. Sí, a Barcelona también, el de Barcelona también. ¡Ah, amiga! Aquí están tres, que vamos, que… Aquí, a los dos sitios, sí. El de Barcelona lo hacéis en otoño, ¿verdad? Sí. ¿Este año, el 14 de octubre? Sí, sí, sí. ¿Octubre? ¿Ya tenéis fecha? ¿Ya tenéis fecha para ese? Porque es el año que hicimos el… El primer. ¿Eh? El encuentro. El encuentro. El la primera vez. O sea, ¿hacéis el décimo aniversario puede ser? Por Nervenses en Barcelona. Sí. Y eso se coincide y lo hemos puesto para el día que… ¿Y sois tan activas en el grupo de Nervenses en Facebook como cuando venís por aquí o qué? Sí, Celinda, yo sí te reconozco a ti muy activa. Sí, sí, sí. Siempre saludando, siempre dando los buenos días, buenas noches, ¿verdad? Sí, sí. Yo a toda mi gente le doy todos los días mis buenos días. Hay un señor de la zarza que me dice, Celinda, no me puedo librar de ti. Nunca, ni en la playa, porque veo una mujer que se parece mucho a ti. Dice, y nunca me puedo librar de ti, ni en la zarza. Digo, no, si no te va a librar. Celinda, ¿has ido ya a Peña? Peña de hierro. Ese es mi tesoro. Eso es de obligado cumplimiento, ¿no? Sí, claro. Ahí no puedo yo faltar tampoco. ¿Has fallado o irás? No, iré. Es que estos días ha hecho mucha calor, se me ha bajado la tensión y no puedo. Pero antes de irme voy a mi Peña, claro. Señoras, a pasarlo ustedes muy bien. Y ahí tienen al bolo de Nerva, díganle algo. Viva Nerva, cabrones. Que viva Nerva y toda su gente. Viva Nerva y toda su gente. Y estamos deseando llegar, que llegue de agosto para venirnos. A pasarlo bien. Gracias, Antonio. Cuiani es otro de esos nervenses afincados en Cataluña desde hace décadas. Cuando se marchó de Nerva era un joven estudiante con una carrera deportiva prometedora, llegando a probar en el Sevilla Fútbol Club. Pero su padre decidió partir a Barcelona con toda la familia en busca de un porvenir mejor. Ya nada a pensar en el hecho de que voy a llegar a Nerva, ya se me quitan todas las penas y se me quita todo. ¿Uno cuándo se empieza a preparar para este viaje? Dime la verdad. ¿Unos días antes o unos meses antes? Yo desde el mismo día que me voy para allá ya estoy pensando en volver. No, no, es que lo tengo clarísimo. Yo no estoy aquí por las circunstancias, pero yo estoy todos los años pensando en que no hay ni un puñetero día. Y te lo digo sinceramente, de verdad. Sí. Que no me acuerde de Nerva por cualquier detalle, cualquier cosa. Yo que sé, porque son muchas vivencias aquí, muchas. ¿Has venido con tu mujer y has venido con tu nieto? Y no sé si tu nieto es la primera vez que te lo traes o ya ha venido antes. Yo estoy aquí en el 19. ¿Sí? Sí. Y lo bueno es que ahí han venido los otros dos, el de mi hija la mayor, que se querían venir sí o sí. Lo he tenido que espantar porque si no, no vean. Los niños. Bueno, cuéntame, ¿cómo es el reencuentro con tu pueblo? ¿Qué es lo que sueles hacer? ¿Buscas a gente que ya no habías visto antes? ¿Das vueltas por las calles, por los rincones de Nerva? ¿Cómo es? Yo pasear, recordar mi niñez, coger la caña a ella, el cerro blanco, donde nos metíamos allí enfrente de donde estaba la estación a jugar a jugo, un llano que había allí de mineral. ¿Allí echaste tus primeras patas con el balón? Allí, allí lleno la arena, detrás del campo de fútbol de Nerva, los ríos, que me, bueno, las piernas nos dejaban allí las piernas, el culo, todo. Y bueno, y la vivencia con todos mis amigos de los partidos que hacíamos en la Fuente de Tomé, el cerro pelambre, menos en el Ventoso y menos en el Ventoso y menos en todas las gorrias. Y contra todos, lo hemos peleado con todos y nuestros acérrimos enemigos y los mejores amigos después eran los de esposo de él. Sí, pues vamos a ver, guerra, guerra, empezamos a pegarnos pedras allí y después estábamos en el paseo compartiendo pipas, los altamuzes y todo. Pero bueno, son cosas que... Oye, bueno, y también venía al Sevilla, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo fueron a llevar jugadores aquí de Nerva? En el 70. Me vino un representante, bueno, un ojeador de Sevilla, que resulta que era el presidente de la Valverdeña, el señor Castilla, que era el notario de allí, de Valverde. Y le dijeron algo de mí, me buscó, se presentó en casa, me habló conmigo, yo se lo pregunto a mi padre, digo, papá, mira qué pasa esto, que viene un hombre aquí que dice que quiero ir a probar Sevilla. Dice, pues vale, bueno, pues vale, vamos. Y estuvimos allí un, no sé, cuatro o cinco días, una semana, que vino mi tío Keano conmigo, se apuntó voluntario, digo, bueno, pues vamos. Entonces sí, me dejaron que me quedaba, el presidente de la Valverdeña aprovechó la circunstancia para el final de temporada fichar con ellos, me iba a buscar ahí a la safa para entrenar y después me dejaba en casa. Sí, 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 sí. Y jugamos la, bueno, jugamos yo, jugué en los últimos dos partidos de la liga, que ya eran campeones, y después jugamos la fase de ascenso, con quince años, jugando con tíos que... Hombre, ya, hombre, qué recuerdos, Keane. Bueno, ahí tienes al Polona, ¿verdad? Díos detalles. Bueno, pues a ver, Nerva, Nervenses, es que estoy súper encantado como cada año de venir aquí, porque ya de entrada, yo lo digo siempre, yo no me quería ir de aquí, no me quería ir. A mí me llevaron forzado, porque yo tenía mis planes hechos, el plan de estudios y plan deportivo, tenía más o menos encalzado todo, porque por la parte deportiva me pagaron los estudios. Y los estudios, pues no es por darme nada, pero lo llevaba muy bien. Era de buenas notas. Y mi padre se empeñó en decir que para allí, para Barcelona, para Barcelona, y me costó mucho, mucho, años, años adaptarme. Y aún no, no me adapto. Me he hecho a la idea de que tengo que estar allí, desde a los cuatro o cinco años, que vine de la familia y todo, que tengo que estar allí, pues, por mis padres, por mis hermanos, porque la situación nuestra nos requería, porque tenía que trabajar para pagar el piso, para ayudar a mis padres, en fin, muchas cosas. Pero mi obsesión era, a la mínima que pude, ya me vine aquí, de vacaciones. Y a partir de ahí, pues, cada año que podré venir, he venido. Y yo tengo nerva metida, no aquí, aquí. Sí. Y a disfrutarla. Yo vengo aquí y, aunque solo sea dar paseos para arriba y para abajo, ya me lo paso de coña. Pues venga, a disfrutarla. Totalmente. A disfrutarla, Juanita. Venga, gracias, Gifalito. Pero de todos, el que más distancia recorre para regresar al pueblo que lo vio nacer es Hidalio Colínez, afincado en Argentina desde que se marchara con tan solo cinco añitos. La historia de este nervense saltó a la prensa en 2014, cuando decidió volar desde Argentina hasta Nerva para ver en directo el ascenso de categoría del equipo de fútbol local. Desde entonces ha vuelto a ser un nervense más, siempre agradecido a su madre por haberle inculcado el amor a su tierra natal en la distancia. Mira, yo me fui con cinco años y siempre escuché a mis padres, sobre todo a mi madre, hablar de Nerva, Nerva. Y bueno, en el 79 vine, después vine algunas veces más, pero después empecé a conocer a ustedes, la gente de Nerva. Porque antes ya dejé de tener los tíos, ya no los tuve más. Entonces, en un momento seguí viniendo y hoy vengo por ustedes, porque me siento bien, cargo las pilas y estaba sacando una cuenta en el avión. De todas las veces que he venido a Nerva, hice siete vueltas, coma siete al mundo en avión. ¡Qué maravilloso! Sí. Bueno, Nerva lo merece, ¿no? No, sí, yo me siento, realmente me siento muy bien. Y seguiré viniendo mientras pueda. Bueno, y en este tipo de encuentros, Hidalio, ¿qué tal? Uno se reencuentra con gente a la que no ve desde hace un año, por ejemplo. ¿Cómo se vive en este tipo de encuentros? Bueno, a mí me resulta importante, porque yo vine en diciembre a pasar las navidades acá, pero la gente de Barcelona, por ejemplo, no estaba, ni la de Sevilla, y ahora hay gente un poco del resto, ¿no? Hay uno de Alemania, hoy estuve con él todo el día. Así es. Y bueno, aprovecho a los que... Acá veo también a otro amigo que está esperándote para entrevistarlo. Y esa es la ventaja, que cuando uno viene en diciembre ve a la gente de Nerva nada más y ahora acá ve a todos los nervenses. Sí, esa es la gran cosa. Una curiosidad, ¿ha llegado a vivir el encuentro de nervenses en Barcelona alguna vez? Una vez. ¿Una vez? ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Porque Juan Carlos Cerrato dice que son diferentes, hombre, que el mismo sentimiento de nervencismo hay, pero que estén mucho más tranquilos que aquel, que aquel es más, no sé cómo decirlo, jolgórico. Es más de baile, sí. Yo la pasé bien en los dos. Y justamente ese año decidí ir allá porque mi señora había fallecido y el encuentro de acá estaba muy, muy cercano, entonces no me sentía cómodo viajando. Pero en noviembre dije, y bueno, vamos. Y vamos a Barcelona. Por supuesto, después vino a Nerva, ¿no? Bueno, ahí tienes al pueblo de Nerva, dile lo que quieras, por fiestas, no sé, vamos a pasarlo bien. No, yo espero que la pasemos bien, a eso es esta fiesta y viva Nerva, viva Nerva, vamos. Joaquín Ruiz Espinosa regresa cada año desde Alemania hasta donde emigró con sus padres. Es un apasionado del pueblo y siempre es el primero en apuntarse al encuentro. Yo creo que la gente que vive aquí no se puede imaginar. Lo que siente un enamorado de su pueblo, que bueno, es el pueblo de mis padres, pero yo lo siento como si fuera mío. Además, si me tenéis enfocado, siempre voy con ella. Que lo que siente uno, estoy muy lejos, amo el pueblo, amo los momentos que puedo vivir aquí. Y cuando entras por el malacate arriba, o por la parte esta, pero siempre entro por aquí, es un, desde chico, una cosa rara, ¿no? Una cosa, como un suspiro que entra, que te entra por el cuerpo y yo creo que el que vive fuera sí puede comprender lo que quiero decir. Sí, 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 sí. Te va a entender perfectamente, ¿no? Bueno, ¿y estos días cuántos días estás por aquí, Nerva? ¿Cómo te lo planteas? Bueno, yo he venido con el coche, he dado una vuertecita por arriba, por Santander, Burgos, los pueblos negros. Y desde antes de ayer, que estoy aquí, hasta, digamos, la semana que viene, viernes, voy a estar todas las fiestas aquí. Voy a disfrutar de mi gente, de mi pueblo, de la fiesta, de mi pareja, lo puedo decir. Muy bien. Y, sí, a vivir los tres días que estamos aquí, ya está. ¿La fiesta se puede decir que hay cuatro, no? Para mí sí, para mí sí. Además, si veis la lista de Nervense por el mundo, el año pasado fue número uno en la lista, y este año he conseguido otra vez ser número uno en la lista. No, pero igual, Joaquín. ¿Qué? ¿Qué hay para acá? Venga, ahí lo tenéis. Muy bien. Bueno, amigo, pues que te divierta, que te lo pases bien y bien hallado en tu pueblo. Muchísimas gracias a todos, ¿eh? Venga, un abrazo fuerte. El alcalde de Nerva, Rafael Prado, ha tenido palabras de reconocimiento para todos ellos. Bueno, pues lo acabo de comentar a los visitantes que ahora mismo están con nosotros y que creo que es importante, como comentábamos en otras ocasiones, que personas que no han tenido la suerte de poder vivir en Nerva y que esa añoranza, pues estos encuentros sirven para recordar, para aunar de nuevo esos pensamientos y hoy es momentos de pasado, pero también momentos de presente para vivir una Nerva como la que estamos viviendo este verano y es un punto de encuentro a la fiesta de San Bartolomé que tenemos mañana, que es mañana pasado, y es una cuestión también de alegría, de convivencia, de aprovecharla, y sobre todo con estas temperaturas que ya se agradecen un poco más. Oigan, no sé si ha tenido oportunidad de hablar con alguno de estos nervenses repartidos por el mundo, si le han comentado algo, usted ha tenido oportunidad de comentar algo con alguien, no sé. Pues la sensación que se tiene cuando se habla con personas que llevan tanto tiempo fuera es la misma de siempre, es la nostalgia de querer volver y el problema son las raíces que luego ya sus nietos o sus familiares han echado en otros lugares y es difícil. Yo creo que el proyecto, lo más importante, es que cada vez seamos menos nervenses por el mundo y cada vez es el gran proyecto que creo que tenemos que abordar, teniendo una proyección minera como la que tenemos y unas cuestiones que hay que trabajar, por supuesto, pero que de aquí a un tiempo, igual que mi abuelo, por ejemplo, mi abuelo Rafael, que tuvo que emigrar y marcharse a Huelva, que luego mi día se quedó en Huelva, pues la historia sería que aquí se pudieran quedar los nervenses en Huelva, que yo creo que es donde son felices, creo que es donde son felices. Hablando de felicidad, cuando hablas con ellos se les nota en los ojos la intensidad con la que viven la vuelta a su pueblo, es una cosa que se te pone los pelos de punta, no lo puedes evitar. Es un brillo especial el que tú comentas y eso, difícil es encontrar a un nervense que no quiera estar en Nerva. A lo mejor en otros pueblos, pues a lo menos ocurre eso, pero Nerva es una tierra muy especial y Nerva tiene unas características que yo creo que atan mucho y al final, pues cuando ven su desarrollo y ven su vida, dicen, es que es mi tierra, al final yo creo que donde uno quiere estar es la tierra donde nació, donde vivió sus mejores años y volver a eso y encontrarte tus calles, yo la verdad es que en ese punto he tenido la suerte de poder estar aquí, en mi tierra donde he querido estar y yo creo que eso no tiene precio. Y ese es el brillo, ese precio está en el brillo de los ojos de estas personas que tienen la suerte de poder volver estos días. Bueno, pues terminamos, alcalde. Ya hablaremos del pictoretazo de salida a la fiesta de San Bartolomé, pero bueno, ahí tiene la cámara y yo qué sé, diríjase a los nervenses en esta noche tan especial. Pues nada, este es el pórtico a las fiestas grandes de nuestro pueblo, que sean con responsabilidad siempre de convivencia y de pasárnoslo bien, pero teniendo en cuenta eso, de que son días donde tenemos que ser hospitalarios con todas las personas que nos visitan, respetándonos a otros y gestionando nuestras emociones hacia lo que es, lo que es siempre y representar lo que siempre hemos sido, ¿no? Un pueblo acogedor y de saber divertirnos en nuestras fiestas patronales como es la de San Bartolomé. Gracias, alcalde. A vosotros. Los participantes disfrutaron de un completo menú elaborado por Caterin Maizal, de cervecería La Hostia, con entantes de surtidos ibéricos, gambas blancas de huelva y tomate rosa de nerva con panceta ibérica. Y un primer plato a elegir entre carrillera ibérica en salsa de gurumelos de la cuenca minera con guarnición de patatas panaderas o ventresca de atún encebollada con guarnición de verduras de la huerta, además del postre y bebidas. En cada encuentro, los comensales y la comisión organizadora eligen a dos de estos nervenses repartidos por el mundo para premiar su amor por la tierra que les vieron hacer. En esta ocasión, tal distinción ha recaído en José Baena y Pedro Murto. En nombre de este último, fallecido este año, lo recogió su hijo. Además, la celebración del encuentro coincidió también con el cumpleaños de Remedios Martín Bono, que fue sequiada con un ramo de flores. La próxima cita en Barcelona, el 14 de octubre.